3, 2, 1, 2 Hola, ¿qué tal? Un aplauso para esto Bueno gente, bueno, bueno ¿Cómo están? Me presento, me llamo David Loaiza Y hoy día me ha tocado ser el presentador de un nuevo segmento de Iluminea Films A ver, redobren el tambor Redobren el tambor del nuevo Es que Iluminea Podcast Y nada gente, pero no voy a estar solo Ojo, o sea, ¿cómo hacer un podcast solito? No A ver, ¿quiénes me acompañan ahí? A ver, por favor, hablen Hay más de dos voces y nada En primer lugar voy a presentar a la que me va a acompañar aquí A Linda Rose Eso Y bueno, y no solo está ella Y no solo, si está Linda Rose siempre debe haber alguien a su lado De quien estamos hablando, de Anthony J. Serna A ver, un fuerte aplauso Bueno, este, un gustazo estar en este proyecto que es Iluminea Podcast Eh, que teníamos pensado hace mucho y nada, pues lo estamos lanzando en este tiempo y bueno, ya era hora de lanzar Iluminea Podcast, ¿no? Y nada, ahorita en breve les vamos a explicar cómo va a ser la temática y todo lo que se viene Eso, porque no es el faraón pero se viene, ¿no? No es el faraón pero se viene Sí, sí, sí A ver, y no solo está Linda Rose y Anthony Serna y yo Hay un infiltrado por ahí, a ver, infiltradito por ahí Pero nada, lo voy a presentar con mucho respeto como él lo merece Estamos con el señor Walti Bravo, 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 gracias, bravo Me lo merezco ese tipo de presentaciones, ¿verdad? Hace tiempo, hace años que no lo tenía Gracias, Iluminea Gracias, la verdad Eh, pues nada, estamos felices por comenzar este nuevo proyecto, ¿no? Todos, pues hace tiempo lo teníamos pensado y pues agradecer a todos que estén acá Claro, claro, un aplauso, un aplauso Un aplauso, a ver gente, un aplauso Bueno, a ver, terminando el segmento de presentaciones Ahora venimos con, ¿de qué se va a tratar Iluminea Podcast? Y quién mejor que lo explique que el que lo pensó primero A ver, Anthony J. Cernak, que le explique Ya, bueno, bueno, Iluminea Podcast era una idea que teníamos pensado hacerlo Cuando comenzó la cuarentena, ¿no, Walter? Sí Porque teníamos ahí una idea, ¿no? Porque dijimos, ¿por qué no hacemos un podcast nosotros también? Ya que habían varios canales, este, que estaban sacando sus podcasts Ya que en la cuarentena se estaba volviendo popular esto Solo que nosotros no queríamos hacerlo de una forma virtual Porque sería un poco medio anticuado y nada, queríamos que sea algo así, presencial, ¿no? Y es por eso que esperamos a que las cosas un poco se calmen para poder traer invitados Armar nuestro set y todo eso Y bueno, pues, hace una semana, dos semanas hablé con Walter, le dije, oye, hay que hacer esto Y él dijo, claro, hay que hacerlo, está bien, yo te apoyo Igual le dije acá a mi novia, Linda, y bueno, ella también dijo, ya, chévere, hay que hacerlo, hay que hacerlo Hay que armar el set y todo Y bueno, y claro, quería decírselo también acá a Johnny Ya que es un, es un gran, tiene talento, tiene talento, Johnny, tiene talento Y aparte es un buen amigo Ajá, y le dijimos, y Johnny aceptó, dijo, ya, ya no tengo clases, estoy libre Y ya, pues, armamos el team Y había una voz, también una voz muy sensual, iba a estar una voz muy sensual ¿Desde Badabun? No, no era de, ajá, de este Badabun Y no era, no era, no era Linda Rose, y no Había una voz sensual masculina que iba a estar acá Y bueno, pues, ese era Jonax Y bueno, creo que sus clases no le dejan o no le permiten estar aquí presente Pero ya muy pronto lo tendremos Ajá, y bueno, pero las puertas están abiertas para Jonax Y bueno, pues, eso sería todo Y bueno, vamos a tener muchos invitados que espero que acepten Y nada, acá vamos a tener una, no una entrevista formal, sino una charla Nos vamos a hablar ahí como si fuéramos amigos Contárnosnos anécdotas y todo ahí Y nada, eso es todo Qué bonitas palabras, qué bonitas palabras La verdad, Anthony Serra, me como yo, me sonrojo Y nada, claro, yo soy David Loaiza El que va a estar acá presentando, haciendo las cosas acá Y nada, soy, este, me dedico a cantar y a hacer videos también Y nada, muchas gracias por esa presentación Me gustó bastante, la verdad Y nada, también, estoy ya de vacaciones Curso jalado, pero cheat grabando acá Pero espera, pero espera un rato Tienes que agradecer bien porque te estamos pagando Gracias por ese pago de 50 soles, no, 50 céntimos mensuales La verdad me sirven para algo, la verdad No, no, me estaba olvidando Bueno, si quieren auspiciarnos Bueno, pues acá están Abajo están todas las redes Para que nos puedan contactar y todo Para que me paguen de verdad Ajá, para que salga ahí El pago a los micros y todo, ¿no? Toda la inversión que hubo Y nada, pues abierto a todos los que quieran auspiciarnos En este humilde proyecto Y nada, a ver ¿Qué otras novedades tenemos, señorita Arín? Cuéntanos Bueno, chicos, también comentarles Que vamos a tener aquí en nuestro bonito set Artistas, cantantes Cineastas, cineastas A todos los que ustedes deseen Si nos dejan en los comentarios ¿Qué artista? Claro, que vayan comentando Comenten a quienes quisiéramos Por ejemplo, a mí me gustaría tener aquí mi set A Joselito Cuyay Claro, sí, ¿no? O sea, para que vean que no solamente van a estar artistas urbanos Sino que artista Todos los artistas de acá A Mía, Renata Flores Oh, sería hermoso Sería hermoso A Mía, Sofía No, Mía Califa no va a venir Oiga, no No, Mía Califa ya está comprometida Ah, Mía Uy, el otro se informó bien Por lo que O sea, yo sí No Mira, antes que empiece una bronca Capemos el tema A ver Walt, cuéntanos ¿Para qué también va a ser? Es porque está con un artista urbano Ah, claro, claro A ver, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama Raúl? Este, Raúl Alejandro, claro Por eso es que he enterado ¿Sí o no? Ah, no, Raúl Alejandro está con Ay, ya Perdonado Con Rosalía No está con Mía No, sí está Está con No, no, no Está con este Con Brian No, Brian Myers, creo Brian No sé Ni lo conozco Pero es un artista urbano Ay, concreto Sí, pues aquí los amigos tapando Como de No El viajador está con Ahorita el editor va a poner Con quién está Y por qué se hizo una polémica Acá, acá Póngalo acá Ponlo acá Ahí te lo voy a poner Ahí te lo voy a poner Y nada A ver, Walt Cuéntanos ¿Qué más tenemos? Continúa Linda A ver, Linda Cuéntanos ¿Qué más tenemos? Bueno, también Tenemos muchas sorpresas Yonija Te cuento que Vamos a tener al artista invitado Y tenemos un pequeño obsequio Para el artista Sí, va a ser Hemos decidido entre todos Qué tipo de obsequio sería Y el más adecuado Fue algo muy hermoso Que a todos Pero no lo digas No lo digas No lo digas No le digas No le digas Va a ser algo Inmen No se pueden enterar Que tenemos un carro No, no, no No, ya se pueden enterar No se deben enterar No Va a ser algo Con mucho cariño Para esa personita Con mucho valor sentimentales Claro, es lo que más cuenta, ¿no? Sí, sí ¿La voluntad? Estamos misios, pero A ver, Walti Cuéntanos Creo que Eso lo explicaría mejor Anthony y Serna No, cuéntalo Cuéntanos tú Cuéntanos tú No quiero hablar No quiero hablar Sufro de pánico Que hable Que hable Que hable Ya, si no hablas No te pagamos Así de simple Estás en un podcast No, ya arrochalo Sácalo, sácalo No, no puedo ¡No! ¡Walti! Le da arroche, le da arroche Bueno, lo siguiente Que habíamos pensado Acá entre el grupo Era que No solo el artista Se va a llevar Su Su detalle, ¿no? Sino que nosotros También vamos a tener Algo del artista Y esa es Una foto Del recuerdo Que vamos a tener Un muro de recuerdos Ajá, un muro de recuerdos Que va a tratarse Una fotografía En la cual Nosotros nos vamos a tomar Con el artista invitado Y lo vamos a poner Acá en la pared Que está blanca Que ahorita Lo estamos ponchando ¿No? A nuestro primer Ajá Y que está ahí Bien limpio Todo esperando A nuestro primer invitado Como dice Si tú quieres ser El primero Y eres famoso Ven aquí Esa parte Lo cortan Que no me salió Nada Yo bro Sí, sí Le vamos a cortar Claro, editor Bueno, editor Editor, es tu chamba También te pagamos Sí, sí, sí Te pagamos Y bueno Algo más que tengamos Algo que se nos estemos olvidando A ver, Walti Cuéntanos ¿Qué más tenemos? Walti, vamos Vamos, sácalo Creo que es todo Bueno Ah, sí Creo que te falta Que te despidas Nada más Así que A ver, Linda Linda quiere decir algo A ver, ¿qué nos quiere decir? Bueno, chicos Nada Solamente esperar Contar con su apoyo Compartan Y le dan like Claro Bastante Suscríbanse Todo Suscríbanse A cada uno de nosotros A nuestro canal De David Lo hice de mí Linda me quiere quitar la chamba Mira, eso yo lo tengo que decir Y lo hice ella Claro Lo cortan Lo cortan Estas redes están ahí En la parte de abajo De todos Acá De Walter De David De Linda Y bueno También quería decirles Que si tienen algunas preguntas Extras Que podrían hacerlo Pues pueden estar dejándolo acá En la caja de comentarios Una pregunta ganadora Se lleva un obsequio también Claro Y ya sea hacia un Hacia un artista Bueno, un artista en general ¿No? Una pregunta que tú quisieras Que le hagamos Pues déjalo Y nosotros vamos a estar ahí Exacto Uy, qué ventaja Y nada, gente Como dijeron Denle like Suscríbanse al canal De Iluminea Films A ver Y para seguirlos A todos ustedes También tenemos Para seguir a Iluminea Digo, para seguir a Linda Rose Para seguir a Antoni Serna A Walti Acá también abajo Tenemos todos Los enlaces Para que nos vayan a apoyar También tenemos los enlaces ahí Y nada A ver Ayúdenme Ayúdenme amigos Para despedirnos Por favor Y... ¡Chau chico! ¡Chau! 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 Hay que hacer la despedida de nuevo La despedida de nuevo Y bueno gente Como les iba diciendo Denle like Suscríbanse Compartan con sus amigos Famosos Ahí comenten Quienes quieren que vengan Y nosotros será Hasta el próximo podcast ¡Chau! Cuídense ¡Chau! 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 ¡Chau mi gente! ¡Chau!